Lo que viene es bien importante, ustedes lo saben, por tal, con el apoyo y la presencia del municipio. Tenemos muchos y múltiples problemas los empresarios de Progreso y es una prueba de que el alcalde se ha comprometido con nosotros y su presencia esta noche. Así que quiero nuevamente agradecer su presencia y reiterar el compromiso que tenemos para trabajar con el ayuntamiento. Muchas gracias, alcalde, por haber venido. La Canaco Servitur de Progreso cumple este año 89 años de existencia y después de mucho andar, actualmente se encuentra atravesando por una difícil situación de auténtica supervivencia. En este año que comienza, sin embargo, y con el apoyo de todos los empresarios de Progreso, logramos ponerla al día en estos primeros tres meses de relevo interino para que siga siendo plataforma para el desarrollo de nuestro puerto. Quiero agradecer a las autoridades que nos acompañan, especialmente al alcalde aquí presente, ya que hemos estado llevando a cabo en estos meses diferentes actividades y recuperando los convenios de participación con el municipio para darle un mejor servicio a nuestros afiliados y al comercio en general. Quiero agradecer toda la disposición que ha tenido el alcalde Julián Zacarías para atender de manera muy puntual y personal todas las gestiones que hemos realizado en estos primeros meses de la actual administración y vamos a colaborar con el ayuntamiento para que las cosas cambien en progreso. Poco a poco y con muchísimo esfuerzo se han ido corrigiendo mucho de lo mal que estábamos en muchos aspectos y el comercio no ha sido ajeno a todo este proceso. Esto lo debemos de reconocer todos y caminar unidos para que esto se siga dando de manera gradual, pero con mucha esperanza de que las cosas en progreso tienen que mejorar mucho más. El turismo va a ser un factor determinante en los próximos años, progreso debe diversificar su actividad portuaria y pesquera. La esperanza en un mejor desarrollo, sin lugar a dudas, está en el turismo. Yo pienso como empresario, una vez más, vale mucho la pena tomar acciones más agresivas para cambiar todo el centro de progreso, para hacerlo un atractivo más, pero no solo para el turismo, también para nosotros mismos. Vamos a estar atentos para apoyar en lo que sigue a las administraciones estatales y municipales y que empiecen poco a poco a despegar progreso en el ámbito local y nacional, encontrar las coincidencias y hacer un esfuerzo por contribuir a cumplir la parte que nos corresponde, siempre procurando el desarrollo de nuestras empresas y de progreso. Actualmente hemos conseguido con el apoyo de la Canaco de Mérida un convenio que nos permite ponernos al corriente con nuestra confederación de cámaras. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la Cámara Hermana de Mérida. Yo debió haber venido el presidente Michel, pues no pudo venir, porque quería yo también externarle este mensaje, porque el actual presidente de la confederación de cámaras también es yucateco, y gracias a eso vamos a poder regularizar la cuestión de nuestra Cámara con la Concanaco. Vamos a elaborar un programa piloto para acercar a más afiliados a nuestra Cámara y poder desarrollar en los próximos meses otros programas como créditos y gestiones para obtener mejores condiciones de desarrollo. Nuevamente, al consejo que me va a acompañar este año al frente de nuestra Cámara, les pido, les pido a todos que contribuyamos y que llevemos a cabo nuestros proyectos de trabajo de la manera más eficiente para beneficio de todos. Muchas gracias. Entonces, vamos a leer y que pasen al frente para que nos tomen la protesta del alcalde, por favor. Ema Margarita Navarro Bolio es nuestra secretaria del consejo. Carlos Eduardo Juárez Aguilar, que es nuestro tesorero. Luis Andrés, yo creo que nos ponemos Emi aquí, me parece que aquí, ¿no? Acá adelante, ¿no? Aquí adelante, ándale mejor, sí. Porque no, ándale, ahí. Ok, Carlos. Luis Andrés Solís Pol, nuestro vicepresidente. Víctor Hernández Maldonado, vicepresidente de Turismo. Sección especializada de comercio en pequeño, Nati Selene Bastoló. Y nuestros consejeros, Lidia Yolanda Ortegó. Luis Alberto Flores Franco. Mario de la Cruz Herrera Salvador. Y vicepresidenta de capacitación, Marta Isabel Trejo. No me faltó ninguno. Bueno. Buenas noches. ¿Protestan guardar y cumplir los estatutos de la Canaco Servicio Progreso? Sí, protestamos. Si así lo hicieron, que se los reconozcan. Y si no, que se los demanden. Muchas gracias. ¿Puedo darme las palabras? Sí, sí, claro. Esa es la idea. Bueno, pues antes que nada, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes el día de hoy realmente cansado y contento a la vez porque después de ya casi seis meses de trabajo en los que más quisiera que gobernar, cuando en realidad lo que ha sucedido en estos seis meses ha sido resolver problemas, que no es lo mismo, resolver problemas que heredamos, problemas que surgen con el día a día en la actividad que todos desarrollamos, definitivamente todos en la actividad empresarial están buscando de qué manera salir adelante y Progreso viene con prácticas muy viciadas de años anteriores. Y después de muchas reuniones en estos casi seis meses con el gobernador Mauricio Vila y con sus diferentes secretarios, hoy tuve una reunión casi de dos horas con él para poder establecer las líneas de acción que vienen para Progreso. En su momento ya había yo podido platicar con Roberto y le platicaba que vienen cosas muy importantes que hoy les quiero compartir a ustedes porque una vez puesta la primera piedra de esto, yo les quiero pedir que me ayuden, que me ayuden a gobernar, gobernar es poderlos llevar a buen rumbo, dejar de resolver solo problemas, darle al municipio el camino y la certeza que necesitan todas las familias, pero para eso se necesita uno concentrar al 100% en un trabajo de construir y no voltearte y decir hoy tienes un problema acá, hoy tienes otro problema con este sindicato, hoy problema con esta comisaría, otro problema con esto. Entonces te pasas todo el día teniendo problemas, en qué momento atiendes el negocio, en qué momento construyes, en qué momento gobiernas, en qué momento vas a llevar a buen puerto lo que nosotros necesitamos. Vieron inversión para el municipio de Progreso, que en la historia existía. Casi 150 millones de pesos ejecutados de ese futuro, inversión privada, inversión municipal. Vamos a estar interviniendo hoy, iniciamos con un callejón de la calle 23, con una donación de un empresario, posterior al carnaval, por cuestión de tiempo, no sé si lo más seguro es que lo haremos después del periodo de Semana Santa, que termina el 28 de abril, intervenir el malecón de Progreso, para que no se dé tiempo de tenerlo listo antes de julio y agosto. Inversión privada, viene club de playa del lado de la Casa del Pastel, junto con restaurantes de primer nivel, que ya se merece también Progreso. Toda la calle 80 y la Casa de la Cultura serán intervenidas. Existe la posibilidad de volver la calle 80 peatonal. Viene una ciclovía para poder agilizar el transporte en el malecón y en toda esta calle 80. Se está valorando también intervenir la calle 78. Se está interviniendo ya en este momento la plaza que tenía el API que en años no se había concesionado. Vienen restaurantes, cafetería, servicios de primera, farmacia. Antes de que termine el 2019, Progreso va a tener otra cara. Todo esto pensando en lo que decía Roberto, en temas de turismo, una derrama económica importante. Pero ahorita estamos hablando de dejar bonita la ciudad, pero también existe ya un recurso autorizado para intervenir la red de agua potable. que en 40 años nadie le metió un peso. Existe también un recurso para que tengamos un sistema digno de recoja de basura para Progreso y todas las comisarías. En este momento, les digo, en seis meses de trabajo, he tenido incalculable cantidad de reuniones. pero sí es importante pedirles su ayuda porque cuando tengamos que intervenir el centro vamos a perjudicar sus vialidades, sus comercios, su tiempo. Y es ahí donde tenemos que ser fuertes para decir preferimos seis meses de trabajos intensos para poder tener el progreso que todos merecemos. Tener ese crecimiento y esa derrama importante. Hay mucho trabajo por hacer. Vamos a tener que ir a sus comercios, pedirles tal vez que sacrifiquen días de trabajo porque las vialidades estarán cerradas, se cerrará por partes. Pero, como dicen por allá, a veces causaremos estas pequeñas incomodidades durante un periodo corto de tiempo, pero vamos a poder dejar a Progreso un legado con una historia y un camino diferente. Ya no somos 30 mil habitantes, ya estamos más cerca de los 70 mil habitantes y es hora de tomar cartas en el asunto. Temas como al que nos enfrentamos hoy ustedes que son empresarios, la veda se vuelve un problema, la ciudad se vuelve más vulnerable, no hay fuentes de empleo. Entonces, necesitamos darle al puerto y a todas las familias una oportunidad diferente, un crecimiento que tiene muy claro el gobernador que a través del sector turismo lo podemos conseguir. Progreso es la puerta de entrada para la gente que nos visita y quiere conocer todo el Estado, pero desgraciadamente llega el turista y ¿dónde van a ir a visitarlo? O sea, ¿qué van a ir a visitar? El corchito normalmente se lo llevan a Mérida, se lo llevan a Oismal, a diferentes ruinas. Quiero que sepan que también está trabajando el gobernador en poder contar la historia del cráter digna de Xuxilú, poder contar la historia de los dinosaurios, poder hacer esos atractivos el Museo del Mar, tal vez llevarlo a Chelem. La CTM también ya está en pláticas con inversionistas privados que quieren hacer un complejo también ahí. Entonces, estamos hablando que viene un crecimiento para el municipio que puede generar una derrama económica importante, pero si es más importante que en este momento con todo lo que viene, todos nos sumamos, nos sumemos para poder sacar adelante a progreso. porque va a ser un problema cuando de repente el alcalde se tenga que empezar a pelear con transportistas, con ambulantes, con artesanos, con locatarios del mercado, con empresarios. Entonces, todo se va a hacer más lento, todo se va a hacer un problema, en vez de que todos jalemos, y es a donde yo les invito, jalemos en la misma dirección y todo esto que se va a ejecutar lo vamos a hacer mucho más rápido. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y quiero que sepan que vamos por muy buen camino. Muchas gracias. Muy bien, pues nuevamente agradecerles a todos su presencia, no se vayan sin antes pasar a la ambigüe, por favor, para que no me dejen esos bocadillos allá, nuevamente si alguien tiene alguna pregunta en este caso, sino pues agradecerles nuevamente a ustedes, al alcalde su presencia y la otra semana o diez días estamos convocando nuestra primera sesión del consejo. Nuevamente, muchas gracias a todos y son bienvenidos a nuestro pequeño refugio que les tengo preparado. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Mario Herrera aquí una foto antes de que te vayas. ¿Con quién Mario Herrera? Con todo el consejo. Correcto. Con todo el consejo, ¿no? Con todo el consejo que pase, entonces otra vez aquí al frente para los grupos para que la prensa se ponga ahí fácil. Córdate un poquito más de la bandera o de la cruz. ¿Estamos bien así? Los fotógrafos. Oscar. Me voy, me voy, me voy para atrás. Eso, eso. Si no, no lo vas a comer que no hay sobrelistia. Aquí está ya. Que no hay sobrelistia. Gracias. Gracias. Muchas gracias.